Bueno, Emma, yo quería preguntarle otra vez por su mamá, y qué pena que le toque este tema. Usted dice que la amaba mucho, y yo quería preguntarle por el día de su muerte, porque yo tengo entendido que usted estaba ya en la cárcel cuando ella muere. ¿Usted cómo se entera y qué pasa en ese momento de máximo dolor cuando se entera de la muerte de su madre, que ya estaba libre, ya había salido de la cárcel ella? Mi mamá salió en mayo del 2011, más o menos, no me acuerdo bien. Y el 27 de diciembre del 2012 la matan. Me llamó mi hermanita Laura a decirme que les han dicho que mi mamá la habían matado. A nosotros tenemos un teléfono público dentro del patio, todos los pabellones lo tienen donde nos entran llamadas. Y mi hermanita me llamó atacada llorando. Y yo le dije, ¿estás segura? ¿Puede ser un error? No, mana, estoy segura. En el momento es un impacto, pero el dolor es progresivo y en aumento. Porque la mamá, usted puede estar enferma, usted puede estar equivocada, y su mamá siempre la va a apoyar. Los papás hacen falta hasta cuando uno está viejito. Mi mamá no tuvo la fortuna de conocer todos sus nietos. Yo estoy segura que si mi mamá estuviera viva, a mí no me faltaría una visita, por ejemplo. O no me faltaría absolutamente nada. Porque como muchas madres aquí en Colombia hacen lo imposible porque sus hijos estén bien. ¿Usted habla de este tema con la familia de Chicho? La familia de Chicho es mi familia. Es mi familia. Pero con los directos familiares de Chicho, ¿usted a veces habla de esto? Directo, mira, él no tiene papá, porque murió cuando él era un bebé. Con la mamá no tengo contacto. Y yo con la familia y mi papá tengo contacto con mis tías, las hermanas de mi papá. A quienes amo, adoro y no tienen ninguna responsabilidad, absolutamente nada. Son mujeres casadas que tienen sus hijos y se han dedicado a su hogar y a sobrevivir. Ema, ¿qué pasa con los hermanos Enao que están vivos? ¿Tiene contacto con ellos? Claro que sí. ¿Que son Fernando? Fernando Arcángel, Oscar y Eduardo. ¿Hay algunos de ellos que ya regresaron a Colombia o siguen en Estados Unidos? Mis tíos están libres en Estados Unidos. Cumpliendo todo lo que la ley se les pide. Llevan cuatro años libres. Mis hermanitos están con ellos. Tengo un tío preso en La Picota. Y otro tío que, mi tío Eduardo, que estaba muy enfermito también. Ema, ¿mantiene usted todavía comunicación, recuerdos, cartas, llamadas, contacto, por ejemplo, con sus amigas de universidad o de colegio? ¿Cómo era esa relación con compañeras de colegio o de universidad con una vida tan convulsionada como la suya? Es que usted puede decir que es una vida convulsionada, pero cuando usted no ha tenido más, eso es lo más normal del mundo. Cuando usted no conoce la vida de los demás o no conoce otro tipo de vida, es como el que ha comido toda la vida a Vena. Entonces, si no ha comido una u otra cosa, ¿le parece normal comer a Vena? Mi relación con mi familia, con mis amistades, ha sido normal, incondicional, chévere de reírse. No ha sido como el resto de las niñas que sale de rumba y que tiene un novio y que tiene el otro y que se equivoca y no pasa nada. ¿Cuántas personas no les ha pasado estar en el lugar equivocado con las personas equivocadas? Y no pasa nada. En el caso del Colmenares, como los papás no eran criminales, entonces ellos todos son inocentes y no saben lo que pasó y están libres. En el caso de Ema Juliana, como los papás son culpables, Ema es culpable. Ema, ¿cómo es un día suyo en su lugar de reclusión? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué hace durante el día? Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Lo primero que hago es levantarme a llamar a mi novio y a mis tías. Después empecé a hacer ejercicio otra vez. Hay veces que uno está bien y está bien de ánimo y quiere cambiar el mundo y ayudarle a todo el mundo. Y hay veces que no quiere hacer nada y se quiere morir. Ahorita volví a empezar ejercicio y estoy en la etapa otra vez de comerme el mundo y que a pesar de que estoy detenida, entonces que el mundo no se ha acabado y la vida no se ha acabado. Entonces hago ejercicio, desayuno, me baño, me arreglo, almuerzo, me pongo a pintar, estudio si tengo ganas. Después veo novelas porque soy amante al amor y creo en el amor y nos encierran a las cinco de la tarde, que eso es como a las nueve de la noche, a las siete de la noche estoy dormida y me levanto a trabajar a las seis y media. ¿Y le importa lo que está pasando afuera? ¿Le importa el proceso de paz? ¿Le importa la situación política del país? Me importa muchísimo y soy crítica de absolutamente todo. Yo escucho su programa y admiro mucho el trabajo, a pesar de que no todos los periodistas son, ¿cómo decirle? No siguen la verdad, sino que se dejan influenciar. Yo pienso que el verdadero trabajo del periodista investiga y da la información, no juzga. Y eso ha sido uno, ustedes han sido parte importante en el proceso mío como en el proceso de todos los colombianos. Y en el patio donde yo vivo se habla de extradición, es un patio de máxima seguridad, entonces estamos con extraditables casos relevantes del país y se habla del proceso de paz, se habla de extradición, se habla del caso de Mocoa, se habla de Manizales. Yo me veo los tres noticieros del día y en todo estoy informada porque, o sea, yo no me he muerto. ¿Qué noticieros ve? ¿La verdad? Sí. Todos. Por el mediodía RCN y por la noche el de Caracol. Y por la mañana la W, ¿no, Emma? Obvio. Emma, Beto Rentería y su hija Beatriz, Casa Estrella, también relacionados con la Casa Grajales. ¿Usted tuvo alguna relación con ellos? No, ni los conozco. De las propiedades de los millones de millones, de sus padres, de sus tíos, ¿qué pasó con todo ese dinero? Mira, cuando... Mira, mi papá murió hace 15 años. Estuvo preso 11 años. Mi mamá pagó 8 años de cárcel. Mis tíos pagaron 8 y 11 respectivamente de cárcel también. Han sido mucho tiempo, muchos gastos, todo a nombre de terceros. La gente coge sus cosas y uno no está en condiciones de ponerse a pelear. O por lo menos yo, hoy en día, prefiero no tener nada y estar tranquila. ¿Qué pasaría? No sé. En muchas ocasiones... No me voy a meter en más problemas por cosas que no sufrí. Emma, en ocasiones dicen que las cárceles o los centros penitenciarios son, pues, escuelas de crimen. ¿Usted cree que esta experiencia que usted está viviendo le va a ayudar a cambiar su futuro cuando usted pueda recuperar su libertad? Mire, eso es como las universidades. La universidad puede ser muy buena, pero si usted no es aplicado y disciplinado, usted no hizo carrera. ¿Cuántas personas profesionales han pasado por una universidad y no saben absolutamente nada? Si usted, en la cárcel, quiere ser buena persona y quiere mejorar y quiere cambiar, es el mejor escenario para hacerlo, porque se ve de todo. Pero si usted no quiere cambiar, si usted le echa la culpa a los demás de lo que le pasó, no reconoce sus errores, no quiere ser mejor persona, obviamente sale peor. Por usted, al lado de personas criminales, de delincuentes, ¿quién se hace mejor persona? Solamente quien quiere y quien está de la mano de Dios. Si no, no. Emma, quería preguntarle por su tío Orlando Henao, el hombre del Overol. Muchas leyendas se han tejido en torno a él, pero quería preguntarle que usted, que lo conoció, ¿cómo era él? ¿Cómo era su personalidad? Yo con mi tío, pasé, lo que yo les digo, yo pasé mucho tiempo de mi vida en las cárceles de Colombia, porque desde que tengo uso de razón mi papá estaba preso. Entonces yo en realidad lo vine a conocer cuando él se entregó a la justicia y estuvieron en la cárcel ahí con mi papá, en el mismo patio, una celda al lado de la otra. Entonces ahí fue donde pudimos compartir más. Él fue el que me enseñó las tablas de nuevo, un hombre supremamente correcto y disciplinado, que no podía ver que uno hiciera algo mal hecho porque lo regañaba a uno. Esa es la imagen que yo tengo, una imagen de autoridad. Por lo menos me dicen, sus papás son criminales, sí, yo sé que ellos cometieron muchos errores, pero yo nunca había a mi papá, por ejemplo, nunca con droga. O nunca con un arma. Y a mi mamá tampoco. Ema, quería preguntarle, cuando usted salga de la cárcel, ¿qué es lo primero que piensa hacer? Y si se quiere ir del país, pues por eso mismo que ustedes dicen de la presión mediática y social que hay en Colombia. Yo amo mi país. Como Colombia, ningún otro. Me daría mucho pesar tener que dejarlo porque yo quisiera, yo quiero tener hijos y me daría mucha tristeza que mis hijos no supieran de la gran riqueza que es su país. Y yo soy de frijol, arepa y tajadas y todas esas cosas y uno en otro país esas cosas se pierden y la unión familiar, la recocha, la marranada, esas cosas se pierden. Pero para eso me hace falta, mire, mi condena es de 37 años. A mí me toca hacer tres quintas partes que son 22 años. Llevo siete físicos. Más o menos me toca hacer cuatro años más para conseguir cualquier beneficio físicos. Y otros más o menos tres más, o sea, más o menos otros siete para ir hablando de otros beneficios. O sea, usted sabe que esto es progresivo. Y no sé, yo no tengo por qué huir porque yo no le, yo pienso que uno donde, es el tipo de vida que usted lleve. Si usted es una buena persona y no le hace daño a nadie y no le meten problemas, usted puede vivir aquí o en Cafarnaún. Pero si usted sigue haciendo cosas malas y rodeándose de malas personas, usted puede vivir en Suiza y meterse en problemas. Ema, usted está ahí por la muerte de Jairo. Usted ha reconocido que sí tuvo que ver con la muerte de Jairo, pero no de la manera que se interpretó por parte de la justicia. Sin embargo, pues, está pagando por el asesinato de Jairo. ¿Qué hay de la familia de Jairo? ¿Sabe usted de ellos? ¿Tuvo contacto con ellos? Cuando yo traté de firmar tres preacuerdos. Los tres preacuerdos, uno de los requisitos para uno para acordar con la fiscalía, con la justicia, es indemnizar las víctimas. Y ellos estuvieron muy prestos a colaborar. Él tiene como tres hijos, tenía dos esposas y la mamá. Y yo me pongo en el lugar de ellos y, o sea, ellos tienen que, o sea, como ellos no saben la verdad, ellos saben lo que saben los medios, pues obviamente para ellos yo soy la culpable y a mí eso me duele, me duele en el alma. Pero yo no puedo, o sea, yo ya no puedo, así como yo no puedo volver ni a mi mamá ni a mis hermanos, yo no les puedo volver a Jairo. Si yo hubiera sabido que me estaba equivocando, créanme que no lo hago, porque yo no quiero, la vida que yo llevo no la escogí. Esa fue la que me tocó vivir. Y me da mucho pesar y me duele, pero pues yo no puedo hacer nada y me da miedo ponerme en contacto con ellos porque todo lo que uno hace puede ser utilizado en su contra. Entonces si yo les digo algo, me da miedo que digan que yo los estoy amenazando, los estoy amenazando porque como, mire, por ejemplo, una abogada. La abogada que me defendió en su momento yo le pagué y ella llegó a compromisos conmigo que si no llegamos a tal punto ella me devolvía el dinero. Y cuando le cobré mi dinero me dijo que yo la estaba extorsionando. Y la justicia le crea a ella porque ella es la abogada y yo soy la detenida. Entonces dije así. Sin embargo ella incumplió. La familia de ustedes, hasta donde usted recuerda, pues, ¿a quién le tenía miedo? En esa guerra, ¿cuáles eran los mayores temores de su familia? A todo el mundo, hoy en día, a todo el mundo todavía. Así que le tememos a los vendidos, le tememos a la ley, le tememos porque no creemos mucho en la justicia. Mi mamá estuvo ocho años detenida y justamente condenada por delitos que ella no cometió. Sí, ella sí cometió muchos errores. Pero no, no los que la justicia dice. Ella cometió errores en su vida personal, ¿sí? Pero no para haber pagado ocho años de cárcel. Mi mamá sufrió en una cárcel, lo que no ha sufrido nadie en este país. Mi mamá sufrió de cáncer. Nosotros todos éramos menores de edad cuando ella cayó detenida. En edades muy difíciles. Yo tenía 13, mi hermana 14, el otro 15 y el otro 16 años. Y mi mamá tenía cáncer de columna. Estuvo internada, tenía hospital por cárcel dos años seguidos. En una situación muy complicada porque no estuvo en coma. Se le colapsaron los pulmones en una cirugía supremamente larga. Y entonces la mantenía encedada. Y así vimos nosotros mi mamá hinchada, sin poder hablar. O sea, yo peleaba con mi hermana y nos regañaban. Y ella no podía hacer absolutamente nada. Mi hermanita quedó en embarazo en ese lapso de tiempo. Ella casi se muere. Mis hermanitos en una depresión horrible trataron de quitarse su vida. ¿Y ella qué podía hacer? Tampoco nada. Ha sido situaciones muy difíciles las que hemos podido sobresalir. Y ahora, a pesar de mi situación, es el momento como más claro de mi vida. Donde mis hermanos se casaron, tuvieron sus hijitos. Yo, a pesar de mi condena, he aprendido a aceptar mi realidad. Y estamos tranquilos porque estamos en paz con todo el mundo. No queremos problemas. Y estamos tranquilos. O sea, asumiendo lo que nos toca, pero de una manera clara. Sí, pero, Emma, hay que ser claros con la opinión pública, precisamente para que los errores no se repitan. No estamos hablando de que mi familia cometió unos errores. En mi familia pasaron unas cosas muy graves. Y hemos pagado durísimo. Sí, pero... Qué más caro que no tenemos a nuestros papás y hemos estado solos en la vida. ¿Cuánta gente, por cuenta de su familia, se quedó sin papás? Que yo sepa, que yo sepa, mi mamá no mató a nadie. Dentro de la organización criminal de su familia, usted sabe que estaba en la conformación de bandas paramilitares. Todo ese grupo de escoltas, de sicarios, de gente que trabajaba en la organización, entre otras funciones diferentes del control territorial por el narcotráfico, tenían la función de ser sicarios como el Alacrán, como el Hijo, como Chicho, como el Gavilán. Eso no me tocó a mí. Pero dependían de todos esos grupos del norte del Valle. Mire, los errores que yo cometí, los estoy pagando. Los errores que mi papá cometió, los pagó. Los que cometió mi mamá, los pagó. ¿Qué más? Dígame, ¿qué más piden? A uno como mujer, preso, con una condena de ese bien de prohibirle tener hijos, mejor dicho, ya, pena de muerte. Y ahí sí estarían contentos. ¿Cuántos no comentan? O sea, yo no tengo por qué mirar, juzgar a otros. Pero ¿cuántas personas nos hacen cosas horribles? Y están libres. Y no pasa absolutamente nada. Vuelven a este país una mierda y no pasa absolutamente nada. Pasa, como las noticias. Hoy es una cosa, mañana es otra y no pasa absolutamente nada. Mire, el proceso de paz. Ahí sí hay muertos. Ahí también hay víctimas. Y no es una familia. Estamos en guerra hace 50 años. ¿Y qué pasa? Perdón y olvido. Y sí pueden perdonarlos a ellos. Y no me pueden perdonar a nosotros, que somos también víctimas de ese proceso. Porque es que yo no elegí a mi mamá, ni elegí a mi papá. Emma, usted está enamorada. Seguramente va a ser vida con su actual pareja. La noto muy entusiasmada. Y seguramente tendrán hijos. Cuando sus hijos le pregunten por sus abuelos. ¿Usted qué historia les va a contar? ¿Qué les va a decir? Mi papá escribió un libro. Que es el legado de nosotros. Donde reconoce sus errores. Y lo hizo para que nadie nos contara a nosotros quién era él. Sino para que nosotros supiéramos de su boca quién era él. ¿Ustedes quieren saber de su abuelo? Miren, lean. De las mejores enseñanzas que me dejó mi papá, la lectura. Yo no puedo hablar de otra cosa. Otra cosa que no sea lo mejor de ellos. Mire, todos tenemos facetas. Usted puede ser esposo. Pero como usted es esposo, no es amigo. Como usted es esposo, no es hijo. Como usted es esposo, no es socio. Yo conocí a Iván Urdinol y a Lorena Nao como padres. No como socios. No como amigos. No, fueron mis padres. Fueron mi autoridad. Y como tal, trataron de enseñarme lo mejor y de ser correctos. Y que no cometiera los mismos errores que ellos cometieron. Lo mismo. Yo a mis hijos, obligatoriamente en la legalidad. Pero si por cosas de la vida. A uno le pueden enseñar lo mejor. Y uno es descarriado, el que va a ser es. Ema, es que me pareció entenderle, usted corríjame. Yo entiendo que cada familia tiene un drama distinto y una realidad de vida diferente que hasta que no se experimenta, pues uno no puede juzgar. Sin embargo, como le decía a Julio, pues su familia hizo daño. Y un daño enorme a una región del país. Y usted responde que hay gente que ha hecho cosas peores en Colombia. Como por ejemplo las FARC, me pareció entenderle. Y ahí, perdón y olvido, que no es lo que va a haber. No va a haber, perdón y olvido. Lo que usted quiere manifestar es que por el proceso de paz, por esa negociación que vivió Colombia, entonces todos los crímenes, incluso aquellos relacionados con el narcotráfico, como los de su familia y asesinatos, deben revisarse también? Es decir, que el proceso de paz tiene que servir para revisar y que todo el mundo sea perdonado? No perdonado. Mire, juzgar, condenar no soluciona. Pero obviamente lo que, la verdad sí se tiene que conocer. La verdad, mire, si yo estoy pagando por mis errores, los demás también. A mí, si fulanito de tal hizo algo que lo pague, cada quien asuma su responsabilidad como pueda y como quiera. Yo quiero un mejor país para mi familia, para mis hijos, para mis sobrinos. Y eso solamente se hace mediante la justicia. Pero para ustedes como críticos y como parte de esta sociedad, ustedes saben muy bien todas las fallas que tiene la justicia colombiana. Pero hay que creer, porque estamos llamados, el Estado está llamado a creer en la institución y a fortalecerla. Y para poder fortalecerla hay que creer. Emma, usted ha hablado con sinceridad, si se quiere, durante esta entrevista. Y hay una cosa clara, uno no escoge a sus padres, uno no escoge a su familia, pero uno adelante puede tomar decisiones. ¿Usted cree que en algún momento, aunque usted sigue siendo muy joven, pero lo era más cuando enfrentó todas estas circunstancias, ¿usted pudo evitar ese mundo? ¿Usted, entendiendo ya en dónde estaba, pudo salirse de ahí, buscar otra vida diferente, o no había cómo? Mira, a mí me hubiera gustado que mis papás me hubieran sacado del país y me hubieran llevado a estudiar a otro lado. Pero esa no fue mi vida. Cuando yo estaba en octavo, de bachillerato, mi papá murió y nos fuimos a vivir a Panamá. Duramos un año viviendo en Panamá y capturamos en Mua. Y después éramos menores de edad, mi mamá estaba en una clínica y nosotros no nos podíamos ir. Que si pude haber cambiado de vida, no sé, no sé. Yo hoy en día decidí cambiar de vida. Decidí rodearme de gente diferente. Decidí, por ejemplo, hacer mi vida con un músico. Mi novio es músico y está tratando de hacer una carrera en el medio artístico. Es músico vallenato. Y tal vez nos toque vivir debajo de un puente. Pero esa es la vida que yo elegí. Yo elegí ser feliz con su acordeón, con mis libros, con mis animalitos. Hoy en día estudio en la Universidad de Santo Tomás a distancia. Pinto cerámica, hago ejercicio. Esa fue la vida que yo elegí. Yo elijo hoy eso para mí. Elijo el día de mañana poder ir a visitar la tumba de mi mamá, presentarle a Humberto, mi novio. Decidí que cada quien con sus cargas. Decidí que si mi mamá tuvo enemigos, son los enemigos de ella, no son los enemigos míos. Decidí que si mi papá tuvo enemigos, eran los enemigos de él, no los míos. Yo no, en estos momentos no tengo guerra contra absolutamente nadie, contra mí, por hacer lo correcto. Esa batalla interna por decir, hoy me voy a levantar a hacer lo correcto. Entonces, si me insultan, me voy a hacer la loca. Hoy decidí cambiar de vida y ser una mejor persona. Yo no sé qué hubiera sido de mí si hubiera cambiado el pasado. Yo hubiera dado todo lo que yo tengo por tener a mis papás. No los tengo. Pero si me quedo en la vida quejándome por eso, no voy a hacer nada en mi vida. Eso está bien. Y usted dice, usted ha tomado una decisión que es otra vida, enfrentarla de manera diferente. ¿Siente y cree que tiene la posibilidad de que pueda usted olvidar y que otros afuera olviden ese pasado maldito que le ha tocado vivir? No, 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 no. Ni yo puedo olvidar ni los demás podrán olvidar. Eso es como el que tiene un accidente en un carro. Coge y queda paralítico. Así son las heridas del alma. Esas no se borran. Pero uno tiene que aprender a vivir con eso. Eso es como la mina antipersona. Le quita una mano. ¿Cuándo no va a extrañar su mano? Pero aprende a... Usted tiene dos opciones. O se queja toda la vida y es víctima ante el mundo por eso. O toma poderío sobre su vida y aprende a vivir sin su mano. ¿Cuántas personas, a pesar de las circunstancias y cosas horribles que les han tocado, han salido adelante? ¿Por qué no puedo hacerlo yo? No, mire, la esperanza mía es, salió Popeye con yo no sé cuántos muertos encima. No voy a salir yo de la cárcel. A tantas personas que les han dado, listo, la sociedad tal vez no me dará una oportunidad a mí por mis errores. Pero yo tengo mi familia y por ello es que tengo que salir adelante y hacer el intento. Nada pierdo. ¿Le da temor lo que pueda encontrar afuera, que todavía esas heridas de ese mundo que es tan difícil y que muchas veces los hijos acaban pagando, la siga persiguiendo? Sí, claro, pero yo no voy a comer de eso. Yo no puedo vivir con miedo toda mi vida, porque si no lo supero yo, ¿cómo espero que los demás lo superen? Si yo no, yo tengo que actuar como los demás esperen que me traten a mí. Si yo no hago las cosas correctas, ¿cómo espero que las cosas...? Mire, hoy en día, por ejemplo, yo he tenido muchos problemas aquí en la cárcel como cualquier otra persona. ¿Qué hago yo? Yo pongo el denuncio, llamo a la autoridad, ¿sí? Muchas personas dirán, hasta es mucha zapa. Pero es lo correcto, ¿no? Listo. La vida, todos tenemos temor, yo no soy la única que tiene temor, todos tenemos miedo a enfrentar la vida de diferentes maneras. Pero no por eso va a dejar uno de vivir. Emma, me quedan dos preguntas. Usted habló de Humberto y de los vallenatos. Ajá. ¿Por cuenta de su novio cambió su gusto musical? ¿O siempre le han gustado los vallenatos? No, yo soy crossover total. Emma, y esta es la última pregunta. En algún lugar de la eternidad deben estar sus padres escuchándola. ¿Qué les diría? Les pediría perdón por haberlos defraudado. Porque no fue lo que me enseñaron. Les daría las gracias por todo lo que hicieron por nosotros. Y que los amo infinitamente. Emma, muchas gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable. Y ojalá que pueda recomponer su vida. Yo quiero pedirles un favor. Sí, Emma. Cuando hablen... ...de alguien, hablen de Iván Urdinola. Lorena Nao, puntualmente. La familia Urdinola o la familia Nao, no todos somos los errores de ellos. Vea, usted supiera el daño que le hace a mis tías, a mis sobrinos. Seguirlos manchando. Lo que le están haciendo es que vivan con miedo. Si nosotros queremos una Colombia mejor, tenemos que aprender también a darle oportunidades a las personas. Mis sobrinos tienen, el mayor tiene 11 años y el menor tiene 4 años. Y yo quiero que ellos sean personas de bien. Pero para eso ellos... Primero no le podemos negar quiénes fueron sus abuelos. Pero ellos tienen que abrirse una vida en el mundo. Y bajo ese estigma no van a poder. Míreme a mí. Ema, nuevamente le quiero agradecer por habernos permitido hablar con usted. Llevábamos mucho tiempo tratando de hacerlo. Hemos seguido, pues, su dramática historia. Y valoramos el tiempo y la sinceridad a estas incómodas preguntas. Que espero nos entienda que hacen parte del oficio. Muchas suertes. Claro que sí. Suerte a su futuro. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, Ema. Chao. 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 Gracias por ver el video